Dile que no se piensa el escenario, imagínate que vas por él, es que no te venís. Dile que no te venís. Todo trapo es que amar que yo soy el rey del mar, y mi furia se temer en las plazas yo vivido, lo que quiero por igual, solo quiero por riqueza, la prensa se me va, sentenciado estoy a muerte, yo me río, no me abandone la suerte, y el mismo que me condena a colgarle de alguna antena, quise en su propio navío, y si caigo que es la vida, volverá cada día. Cuando yo hubo del esclavo, como un bravo sacudir. Son mi música mejor, aquello de ser estrépido y temblor, de los cables acudidos, de negromanos bramidos, y el rojil de mis cañones y mis sueños son violentos, y el bien para el mar. Todo el rojo sosegado, arrullado por el mar, que es mi valor y tesoro, que es mi Dios y libertad, y el bien para el mar. Y el rey del mar. Y el rey del mar. ¡Gracias a todos!